Lo que daría por ver mi nombre con letras doradas En un gran teatro alguna madrugada Y oír cantando al mundo mi canción Lo que daría por ser artista de buena fortuna Y más famosa que la misma luna En todas partes de la creación Lo que daría por visitar países diferentes Y ser amiga de toda la gente Dejando en cada sitio el corazón Y además Y además Lo que daría por ser una gran, 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 gran estrella Dar una gran, 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 gran función Tener un gran, 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 gran Armar con mis cambios de ropa, chapán en las cosas Tritando por todos los visitantes Gran, 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 mansión Tener una gran, 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 gran estrella Dar una gran, 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 gran función Tener un gran, 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 gran Armar con mis cambios de ropa, chapán en las cosas Grinando por todos los grabios de ropa, chapán en las cosas ¿Qué daría? Escucharte y mis amigos cantar Una canción que de repente alcanza Primer lugar de popularidad Y además, ay, 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 ay Y además, ay, 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 ay Lo que daría por ser una gran, 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 gran estrella Dar una gran, 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 gran función Primero un gran, 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 gran Al mar y un mil cambios de ropa, champán en las copas Gritando por todos en mi Gran, 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 gran Mansión Ser una gran, 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 gran estrella Dar una gran, 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 gran función Tener un gran, 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 gran Al mar y un mil cambios de ropa, champán en las copas Gritando por todos en mi Gran, 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 gran Mansión Ser una gran, 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 gran estrella Y dar una gran, 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 gran función Y ser un gran, 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 gran armario Y cambios de ropa, chapan en la ropa Finado por todos en mi... Gran, 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 gran mansión